Bueno, mi nombre es María Silvia Alastio y coordino el Centro de Educación Mediada por Tecnología Digital, un proyecto institucional del CURSA de la Universidad del Comahue. Mi nombre es Romina Valdeneuvel y soy asistente de coordinación en el Centro de Educación Mediada por la Tecnología Digital. Bien, en esta presentación nosotros queremos compartir algunas de las acciones que ha realizado el CEMTED durante el año 2020 y que se continúan realizando en el plan para este año 2021. A modo de encuadre, recordamos uno de los propósitos o misiones de este proyecto institucional que es la investigación y la exploración de las posibilidades de las tecnologías digitales en la educación, con vistas a desarrollar experiencias innovadoras, a sistematizarlas, a evaluarlas y a extenderlas. Como puede verse, la implementación del dictado en línea de todas las asignaturas como consecuencia de la pandemia no hizo más que acelerar y profundizar esa línea de acciones que ya venía llevando a cabo el Centro. Bueno, a mediados o fines de 2019, el CEMTED había realizado un relevamiento de todas las aulas virtuales existentes en el CURSA y de los distintos recursos tecnopedagógicos que se utilizaban. Lo hicimos con el objetivo en ese momento de pensar y fundamentar un plan de acciones que estuviera en ese momento bien orientado a las necesidades de los docentes del CURSA en relación con lo que podíamos llamar un incipiente y caótico campus virtual. Hoy en día, ese relevamiento se vuelve una imagen o foto del momento inmediatamente anterior a la revolución que significó el 2020. Lo llamamos el problema allí en la diapositiva, pero bien podríamos decir que ese fue el desafío con el que nos enfrentamos. En ese momento, en el CURSA, había 177 aulas virtuales, de las cuales 151 correspondían a carreras de grado. Estaban repartidas de modo desigual, como se ve allí en el gráfico, con alguna cuestión llamativa, como el hecho de que carreras que se dictaban ya en modalidad semipresencial en ese momento, tenían pocas, en comparación con otras, o muy pocas, aulas en la plataforma Perco. Para no llenarnos de gráficos, nosotros resumimos allí algunas características de esas aulas. La mayoría eran aulas repositorio, lo que repositorio decimos que son aulas en las que solo se comparte bibliografía, y esto nos llama la atención, es entendible en el contexto de un cursado presencial. Sin embargo, lo que notamos en esos casos es que los archivos que se compartían eran, en muchos casos, PDFs de baja calidad, ilegibles, algunos casi como imágenes o fotografías de páginas de libros reunidas en un PDF, otros estaban en formato editable, particularmente algunos, que conviene resguardar, como por ejemplo un programa de cátedra compartido en Word, y algunos eran fotos directamente, fotografías de resúmenes. Además de esto, esos archivos estaban nombrados con títulos genéricos, no se mencionaba al autor, ni el título de la obra, ni el título de la unidad a la que podía corresponder un resumen, por ejemplo, de modo tal que ese material era muy difícil de sistematizar o de reconocer en una primera mirada por parte de los alumnos. Con respecto a la configuración de las aulas, la mayoría estaban con el formato de temas, que es el formato que viene por defecto, por lo tanto lo que podríamos decir es que lo que no había era un trabajo de configuración, sino que se tomaba el formato que venía por defecto. Muy pocas incorporaban imágenes o mostraban alguna preocupación por resultar atractivas o amigables para con los alumnos. Del mismo modo, notamos en ese momento un uso del foro avisos, que era el único, también es el que viene por defecto, un uso no apropiado, digamos, no porque haya una cuestión de corrección, pero sí porque era usado a veces para intercambiar materiales, entonces la bibliografía compartida a través del foro avisos, eso encontramos, y a veces porque era usado para pedir la participación de los alumnos, cuando es un foro en el que los alumnos no pueden participar. Bueno, eso para resumir esta foto, digamos. Bien, ¿qué hicimos durante el año 2020 y lo que va del 2021? Es profundizar y acelerar las acciones que teníamos previstas desde el centro, y acompañamos a los docentes en el proceso de virtualización. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, vamos a compartir algunas de las acciones que fuimos implementando. En principio creamos el espacio de consultas y colaboración con los docentes dentro de la plataforma Pedco, allí no solo establecimos horarios de disponibilidad semanal para encontrarnos con los docentes por videoconferencia, para asesorarlos, sino también que abrimos el espacio como un lugar de intercambio donde el resto de los colegas pudieran compartir materiales o experiencias. Asimismo, dentro de ese espacio fuimos compartiendo distintos materiales ya existentes, los cuales fueron rediseñados, diseñados, reorganizados y puestos en valor en función del contexto particular. Desarrollamos tutoriales para casi todo, desde cuestiones muy básicas como las referidas a cómo subir un archivo en Pedco, hasta otras más puntuales y específicas en relación al CURSA, como fue la gestión de exámenes finales virtuales en el marco del protocolo del CURSA. También fuimos elaborando distintos tutoriales en función de la demanda y las necesidades o lo solicitado por los distintos docentes. Además, compartimos webinars, algunas propias y también de otras universidades, algunas del centro regional y otras de otras sedes del Comahue. Y además, colaboramos con aquellas cátedras que tenían prácticas docentes. Es decir, que a través del asesoramiento de las cátedras y de compartir los distintos materiales que se fueron elaborando en el marco del centro, asesoramos y acompañamos para que los estudiantes y las estudiantes que tuvieran que llevar a cabo prácticas docentes en el contexto de virtualidad pudieran desarrollar. Bueno, ¿y cómo seguimos? En este momento, desde el CEMTED y en conjunto con uno de los proyectos de investigación que se están desarrollando en el CURSA, que es el proyecto dirigido por la profesora Juana Porro y codirigido por Vivian Svensson, que se llama El Aula Virtual y sus Actores en la Educación Universitaria, estamos desarrollando un taller sobre herramientas para mejorar las clases asincrónicas. Y esto está en estrecha relación con una demanda de los docentes que surgió tanto en la reunión de fines de 2020 como en la de inicio de 2021, que marca un cambio en relación con las preocupaciones que habíamos visto durante el año pasado, cuando estuvo todo mucho más enfocado en las clases sincrónicas y en las herramientas de videoconferencia que permitieran pasar rápidamente nuestras clases teóricas a la modalidad en línea. Así que bueno, este taller que se está desarrollando responde a eso. Sí, este año nosotros iniciamos los encuentros con los docentes a partir de una encuesta que llamamos a medida, donde solicitábamos que nos informaran cuáles eran las necesidades particulares para este ciclo lectivo. Y en ese sentido también pensamos fortalecer las orientaciones respecto no solo a la mediación tecnológica, como el uso de los distintos recursos y herramientas digitales para propuestas educativas, sino fortalecer y priorizar la dimensión o la mediación didáctico-pedagógica dentro de esas propuestas de enseñanzas en contextos o en entornos virtuales. Es por ello que finalizando el 2021 nos proponemos realizar un nuevo relevamiento de todas las aulas virtuales del CURSA, para ver cómo fue este proceso, si hubo cambios, y qué cuestiones hay que seguir trabajando, mejorando, y desde el centro asesorando para las propuestas mediadas por la tecnología en nuestro centro regional. Claro, mediadas por la tecnología, y no solamente pensar en la enseñanza virtual, solamente en línea, sino en el apoyo a la presencialidad y en la continuidad de estas experiencias que hemos vivido en este año que pasó y este de hoy. Bueno, muchas gracias, esperamos encontrarnos pronto. Bueno, hasta un nuevo encuentro. Adiós. Gracias. 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 Gracias.